Hola amigos, este es un nuevo día, hoy estamos a 28 de diciembre del 2020 Estamos saliendo de Kodasi, Kodasi Cesar Entonces, nos quedamos anoche en Kodasi Cesar Porque ya no aguantaba seguir, ya estuvo bien, ya estaba bien, recorrimos lo que se tenía que recorrer Y listo, salimos de aquí de Kodasi Cesar y vamos, seguimos nuestra ruta para la Guajira Para Río Hacha, entonces ya hoy tenemos que llegar Bueno, en el hotelito que nos quedamos anoche costó 40 mil pesos por ahí Les dejo las fotos a los que les gustan estas fotos de hoteles y de comidas Bueno, las comidas todavía La comida, la comida, bueno, también por ahí de vez en cuando les voy a dejar fotos de lo que comemos A los que les gusta que tome fotos de las comidas Y listo, y aquí está la salida Aquí está la salida para San Diego Entramos al departamento de la Guajira Cuando entremos al departamento de la Guajira Nos comunicamos Ahí estaré donde termina el Cesar y comienza el departamento de la Guajira Hoy tenemos que llegar a Río Hacha Son 208 kilómetros Ya 206 hasta Río Hacha Va a darle con juicio, con juicio Sigo a una velocidad de 80 kilómetros por hora Ese es el promedio de velocidad que estoy manejando O que se debe de andar En muchos casos se deja andar a 90, a 100 Y la subo Cuando es permitido andar a 100, la subo a 100 Pero el promedio de velocidad en el viaje es de 80 kilómetros por hora Estamos a una altura de 123 metros sobre el nivel del mar Y 841 kilómetros recorridos desde Bogotá Rumo a San Diego Estamos pasando por San Diego, Cesar Desde Bogotá 877 kilómetros Así Bueno señores, estamos en un pueblo que se llama La Paz Cesar Este es el último municipio del departamento del Cesar Hacia el norte Ya aquí adelantico entramos a lo que es el departamento de La Guajira Aquí en La Paz, esa es la carretera que va a mano derecha para Valledupar Valledupar está aquí muy cerca En el video les dejo cuántos kilómetros hay de aquí a Valledupar Y yo sigo mi camino para Río Hacha Estamos a 884 kilómetros Hemos recorrido desde Bogotá hasta este municipio Por allí adelantico me detengo Porque termina el Cesar La Paz Termina el departamento del Cesar Y comienza el departamento de La Guajira Bueno señores Ya por aquí en este sector pasando el municipio de La Paz Al norte del Cesar Sí señor, estaba buscando este sitio Delante del municipio de La Paz Que es el último municipio del Cesar Se divide el departamento del Cesar Y el departamento de La Guajira Este es el límite sobre el río Ranchería Entonces aquí en adelante como lo dice Acá en este letrero es el departamento de La Guajira Aquí entramos al departamento de La Guajira Bueno aquí adelante están municipios como Urunita La Jagua del Pilar, Villanueva Bueno vamos a ver que nos encontramos aquí para allá Ya de hasta Río Hacha nos quedan 157 kilómetros Entonces Esto ya son tierras Guajiras La tierra de Francisco el Hombre Uy eso que Mire Y a mi lado izquierda A mi mano derecha en la hermosa serranía del Perijá Mira que belleza Bueno pero yo voy para La Guajira Porque después recorreré todo esto con juicio Voy para La Guajira Para Río Hacha Ya pasamos por la Jagua del Pilar Ya vamos llegando a Urumita, Guajira 910 kilómetros desde que salimos de Bogotá Estamos a 137 kilómetros de Río Hacha Bueno señores Vamos pasando por Urumita, Guajira Pero por aquí nos vamos a detener Para tomar, comer algo Hasta Urumita, 913 kilómetros Restaurante y Matadero Ah no, Estadero Don Tova Bueno señores Estoy en Vamos llegando a Distracción Distracción Guajira Pero aquí muy cerquita Queda Fonseca también Vamos para Cuestecitas Para tomar la vía Para El Río Hacha Estamos a 964 kilómetros Desde que salimos de Bogotá A una altura de 205 metros Sobre el nivel del mar Y ¿A cuántos kilómetros? Dice que más o menos son Unos 80, 70 kilómetros De aquí a Cuestecitas Hay 51 kilómetros Dice que más o menos son